Alabado sea el nombre del Señor. Segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4. Del versículo 1 al 5. Segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículos 1 al 5. Les voy a leer nuestra preciosa versión Reina Valera, la antigua versión 1909. Comparta ese pasaje bíblico con las personas nuevas. ¿Lo encontró? Ya. Entonces con mucha reverencia, con mucho respeto, concentrados, atentos, vamos a oír la lectura de la palabra en la segunda epístola que escribe el apóstol San Pablo a Timoteo, en el capítulo 4, versículos 1 al 5, en el nombre de nuestro Dios, el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y lee así. Requiero yo pues, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redargulle, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Verso 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina. Antes, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, vela en todo, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio. Amén y amén. Vamos a orar. Cierre sus ojos. Padre amado, Dios eterno. Tal como le decía a la congregación en esta tarde, siento el peso de la responsabilidad que conlleva el subir a la de estar, colocarse en este púlpito para poder compartir, entregar la palabra. Señor, espero que haya un pueblo sediento de ti. Una iglesia anhelante, hambrienta, hábila de poder recibir la palabra. Habla, Señor, una vez más en esta tarde de nuestras vidas, que fluya con toda libertad, que nadie detenga, pare, frene, obstaculice el fluir de tu presencia, el fluir del Espíritu Santo y que esta palabra corra y sea glorificada, Padre. Padre, creemos de verdad que tú bendices nuestras vidas y te glorificas en esta hora en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Amén y amén. Toda la gloria es para el Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Damos un aplauso grande al Dios Todopoderoso. Listo. Tomen su asiento, amados míos. Gloria al nombre del Señor. Mi alma te alaba. Eso es. Nos va a hablar el Señor en esta tarde. Ya está oscureciendo y aparece o no. Ya. Está oscureciendo más temprano. Para los que se tienen que tomar la pastilla. Ya. Bien. Déjelo ahí, hermano Mario. Ya. No, déjelo ahí. Dios le bendiga. Piensa esto, ¿eh? No me gustan a mí los ventiladores. Porque empieza a saltar todo. Entonces si uno le pone los ventiladores a los hermanos, los más livianitos, después desaparecen de la iglesia. Gloria al Señor. Ya. Vamos entonces a compartir la palabra. Fíjense que la primera y la segunda epístola que escribe el apóstol Pablo a Timoteo, junto con la que escribe a Tito, se le llama, se le llaman, plural, epístolas pastorales. ¿Por qué? Bueno, porque los consejos que el apóstol Pablo le da a Timoteo son los que le daría un pastor a un joven que va a ejercer un liderazgo. Que va a tener que predicarle a una iglesia, que va a tener que corregir problemas, que va a tener que aplicar disciplina, que va a tener que enfrentar las dificultades de los ministerios o del ministerio, las tentaciones que conlleva ser un predicador. Por eso que se le llama epístolas pastorales, no solamente porque las escribe un gran hombre de Dios, un ministro, como es el apóstol San Pablo, sino a quién iban dirigidas estas epístolas, la primera y la segunda. Pablo aquí está de verdad en lo que se llama el ocaso de su vida. Y la significa en el final de sus últimos años. Por dos razones obvias. Primero porque, aleluya, cronológicamente ya era un anciano, pero porque él ya sabía, segundo, que Dios lo iba a llamar a su presencia. Tenía esa convicción. Eso decíamos anoche en el mensaje que predicamos, aleluya, o hablamos de la segunda venida, mencionamos este pasaje cuando el apóstol Pablo dice, yo he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Ya sabía el apóstol Pablo que ya le quedaba poco tiempo para partir a la eternidad. Me siento tentado a hacerle esta pregunta. ¿Usted está preparado para partir a la eternidad? Si en esta noche, aleluya, el ángel de la muerte tocara su cuerpo y usted se convirtiera en cadáver, ¿dónde iría su alma? Algunos hacen así. ¿No tiene seguridad? Mi alma te la va, así que mejor es que buscar a Dios nomás. Gloria al Señor, amén. Bueno, Pablo entonces escribe esta carta con el objetivo de exhortar y motivar a Timontíguo que era su hijo en la fe porque en realidad, aleluya, cuando se habla de padre espiritual no está bien quizás mencionar al pastor como el padre espiritual o a Timoteo, aleluya, como el hijo espiritual, sino que en realidad se explica que el padre espiritual es Dios. Diríamos hijo en la fe, ahí sí mejor. Él es mi padre en la fe. Significa él me ganó y me formó en la fe. Gloria al nombre del Señor. Bueno, Pablo entonces aquí escribe a Timoteo, se dijo en la fe, sobre su vida y su ministerio y lo insta a defender la pureza del Evangelio frente a los falsos maestros. Ya en ese tiempo habían varios. Imagínense cuántos hay ahora, pero ahora ya es una cuestión impresionante. Ya es una cosa que uno dice, pero se pasaron. Ya es una cosa terrible, espantosa. Como están entrando, aleluya, como me decía el hermano que me llamó hoy día de Yumbel, me decía, pastor, aquí han muerto viejos pastores o otras corporaciones remueven a un pastor, le envían a otro lado y llega un pastor nuevo de la ciudad, de la capital, aleluya, o de otras tierras con una mentalidad nueva, con puras ideas raras, tratando, aleluya, de cambiar la iglesia. Eso está pasando en muchas congregaciones. Está lleno de falsos maestros. Bendito sea el nombre del Señor. Mi alma te la va. Hoy día hay pastores evangélicos que le han pasado el púlpito a pastores adventistas. Señor, reprenda al diablo. Mi alma te alaba, Jehová. Por eso Pablo le instaba a Timoteo a cuidarse de los falsos maestros. En el primero de los capítulos de esta segunda epístola, por ejemplo, el apóstol Pablo hace un fuerte llamado a valorar el peso de la testificación, lo que se llama la proclamación del Evangelio, pese a los obstáculos, porque a nadie le va a ser fácil predicar la verdad del Evangelio y vamos a tener que tener problemas. Pablo dice, todo aquel que quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús sufrirá persecución. Amado mío, no se extrañe usted que está recién yendo a la iglesia, viniendo, asistiendo, congregándose, está teniendo las primeras experiencias con Dios de que hayan problemas. Ustedes van a decir algunos de los que están aquí, sabe pastor que yo en el mundo gané plata, pero cualquier plata. Llegué a la iglesia y tengo cualquier problema económico, no se preocupe. Va a tener que tener obstáculos. Antes de ganar esta plata, ¿y en qué se la gastaba? La quemada y toda, la quemada y toda. ¿Cuánto alaba de Dios? Porque hay algunos, oiga, le faltaba cuerpo para tanta droga. Un aplauso grande para el Señor, mi alma te alaba. Ya no le corría sangre por las venas, le corría cocaína por las venas. Algunos, aleluya, estaban ya heriundos a mi peño. Gloria al Señor. Así que vamos a tener que tener obstáculos. Uno quisiera no tener problemas, que uno pudiera predicar y todo el mundo creyera, se convirtiera, los enfermos todos se sanaran, no se levantara el diablo, no tuviéramos obstáculos, críticas, calumnias, problemas, pero no es así. Lo segundo, el capítulo 2, habla, aleluya, de que Pablo exhorta al creyente a comportarse con dignidad y interés. Eso es importante, ella habla ya de la conducta, cómo tenemos que ser, no solamente parecer, sino que ser. Gloria al Señor. Y el capítulo 3, aquí este es un capítulo importantísimo porque advierte el apóstol Pablo el carácter que tendrán los impíos en los últimos días, es decir, cómo serán los hombres en los días finales de la humanidad. La mayoría de los que estamos aquí concordaremos que estamos en los tiempos finales de la humanidad, que estamos en tiempos posteros, en los últimos días, que estamos en días escatológicos, proféticos, finales, gloria al Señor, amén, que estamos en días de maldad, que estamos en días peligrosos, en tiempos peligrosos, en días malvados, en días de herejía, en días de apostasía. pero lo precioso de todo esto, que en medio de toda esta herejía, esta apostasía, este engaño, esta maldad, todo este torrente de impiedades, de pecaminosidad, de depravación, de corrupción, de violencia, de iniquidad, el poder de Dios se está derramando en forma abundante, poderosa, sobre un sector de la iglesia evangélica genuina. ¿Cuánto alaban a Dios a mí? Mi alma te alaba, Señor, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Por eso que el apóstol Pablo, que no se olvide, este es el último capítulo de este epístolo, no le volverá a escribir Pablo a Timoteo, no le volverá a escribir. Esto es lo último que le dice, son las últimas palabras son las solemnes palabras de un hombre, aleluya, que ha corrido toda una carrera ministerial. Son las palabras no de un impío y un corrupto, son las palabras de un siervo de Dios. Un hombre que ha conocido al Dios verdadero. ¿Y cómo termina, aleluya, esta epístola del apóstol Pablo? Debe ser para mí uno de los pasajes más preciosos que escribe el apóstol Pablo. Porque le está, aleluya, haciendo un llamado urgente, enérgico, a Timoteo a predicar con toda la fuerza del corazón la palabra del Señor. Le expone la apremiante necesidad que existen los hombres llamados por Dios al ministerio de la palabra a que hagan eso. Esto es bien siempre, es como explicarlo así. Cuando usted, aleluya, tiene un problema, aleluya, en las muelas, en un molar, se le picó una muela, tiene la cara hinchada, o se le cayó, aleluya, una tapadura, ¿dónde va usted? ¿Va al zapatero? ¿Va al oculista? ¿Va al urológo? ¿Va al podólogo? ¿Va al teólogo? ¿Va al psicólogo? ¿Va a un neurólogo? No, pues va al dentista. Él es el especialista. Cuando una persona tiene, aleluya, problemas en el corazón, se ahoga, tiene el corazón muy grande, se le tapan las arterias, aleluya, va a ir a un cardiólogo. Entonces, ¿qué uno espera? Ustedes dirán, ¿qué quiere decir con esto, pastor? ¿Qué está esperando uno de un predicador? ¿Qué es lo que tiene que hacer un predicador? Tiene que predicar la palabra. Es lo más obvio que pueda haber. Entonces, ¿para qué hay gente que dice que son pastores, que son pregoneros, que son ministros, que son evangelistas, que son profetas, que son apóstoles, que son predicadores, que son, aleluya, ungidos de Dios? Si lo menos que hacen es predicar la palabra, andan entreteniendo a gente, creen que son, aleluya, mimos, payasos, que están para hacer reír, aleluya, en un circo, pobre de la ciudad, no los predicadores están para predicar todo el consejo de Dios. ¿Cuánto me hicieron amén? Mi alma calaba, Señor. No hay otra razón de ser del predicador. Bendito sea el Señor. Por eso en esto hay que ser bien claro, hermano, aunque le duele a alguno. Si usted no tiene llamado a predicar, no prediquen en el altar. ¿Cómo yo voy a poner a un hermano, aleluya, que no tenga conocimiento, no tenga gracia, no tenga talento para la música en el coro? ¿Para qué no vamos a tener el adorno? Ahora, que usted no cante bonito no significa que usted sea mal cristiano. Hay algunos aquí que cantan horrible. De verdad, cantan espantosos. Si usted canta y el hermano que está al lado, aleluya, dice el Señor, gracias que soy evangélico, tengo el Espíritu Santo. Usted dirá, pastor, pero yo lo hago de corazón. Amén, pero cántenos más, si nadie le está diciendo que no cante. Pero al coro no va a subir los mejores porque, aleluya, no significa que los hermanos estén en el coro porque son mejores cristianos que usted. Puede ser que usted cante espantoso y horrible y puede ser que usted ame al Señor con todo su corazón. Pero para, aleluya, subir al coro, aparte de tener buen testimonio, de ser buen cristiano, hay que tener algún talento en la música. Entonces, ¿cómo yo voy a subir a un hermano que por muy bueno que sea, por muy, aleluya, fiel que haya sido, sea lindo del Señor, me ame, sea fiel a la iglesia? Si no tiene dedos para el piano, no predica, no tiene conocimiento escritural, no conoce la Biblia, ignora la palabra, no tiene autoridad, no tiene carácter, no tiene unción, no tiene respaldo de Dios para qué lo voy a subir a predicar acá, va a dar pena. Y ese es uno de los grandes problemas, una de las grandes crisis que sobre todo tienen nuestras iglesias pentecostales, que hay iglesias pentecostales que tienen 20 oficiales y a los 20 viejos hay que subirlo a predicar porque si no se le timan. Y de los 20 viejos oficiales hay 3 que solamente tienen gracia, poder y autoridad para aplicar la palabra. Los demás tienen que estar en los pasillos cambiando las luces y haciendo aseo en la casa de Dios cuando me dicen amén. Das un aplauso grande a Dios Todopoderoso. Mi alma te alaba Jehová. Pastelero a tus pasteles. Gloria al Señor. Yo sé que con esto lo voy a matar el fuego a un montón de monos y los voy a dejar más tristes que un tango. Pero aquí ¿para qué los vamos a engañar? Hay gente que ha llegado aquí a la iglesia y hermanos de otras congregaciones que son malos, envidiosos, y le han dicho ¿para qué te vas a ir al ministerio del pastor Marcos? Ahí tú no vas a tener la oportunidad de predicar y vas a tener que esperar por lo menos por lo menos mínimo dos o tres años para estar coordinando un culto. Y por eso que muchos no se vienen para acá porque saben que tienen que dejar las credenciales, el cargo y aquí se tienen que sentar y comenzar tercero. Y pongámosle que usted me dice Pastor Marcos Fernando Morales Chávez es que usted no entiende que en mi alma hay un fuego y yo tengo un deseo imperioso, una necesidad urgente por predicar vaya a la calle a predicar vaya a los hospitales a predicar vaya a los orfanatorios a predicar vaya, aleluya a los paseos peatonales a las ferias libres hay miles de almas que necesitan ser evangelizadas ¿Cuántos alaban al Señor? ¡Amén! Mi alma te alaba Gloria a Dios para siempre Pero ¿saben? Nosotros le tenemos que exigir a los pastores que prediquen la palabra porque para eso fueron constituidos los pastores para predicar la palabra y si la gente ofrenda diez más entonces la gente tiene que decir Pastor usted no tiene que predicar la palabra Usted no está nada aquí para pasarnos la mano por el lomo ni por el pecado porque hay predicadores hermanos que cuando predica parece que están acariciando un gato angora Gloria a Celes Aprendí hace un montón de años atrás un predicador que me dijo el verdadero predicador cuando predica la palabra no pide disculpas Si yo lo ofendo a usted le tengo que pedir disculpas pero si yo le predico duro no le voy a pedir disculpas porque usted usted le va a parecer raro pero me pasó una vez yo una vez prediqué fuerte en contra de las mujeres chismosas y las profetas esas demonios y lengua larga en el sur y una hermana me esperó y me dijo Pastor no me va a pedir disculpas porque me ofendió no le voy a pedir disculpas y sabe lo que me dijo después estoy esperando que me pida disculpas no le voy a pedir disculpas al lado de lo que él vive como un predicador que predica la palabra de Dios le va a pedir disculpas a los carnales a los mundanos a las viejas cagüineras a los hermanos avaros a los adúlteros a los fornicarios a los ladrones a los mentirosos a los desordenados a los calumniadores a los rebeldes a los insurrectos cuanto alaban a Dios no ellos son los que le tienen que pedir y perdón al Dios del cielo por no servirle a Dios como le corresponde cuanto a mí dicen amén mi alma te alabas a Dios gloria a Dios pero eso oigo hoy día hermanos predicadores que casi piden disculpas para decir hermano arrepiéntete me enferma de eso una de las cosas que yo he aprendido hermano que el predicador tiene que ser varoní así que no quiero juzgar a nadie pero si usted es un varón y es medio afeminado usted no tiene lugar aquí en este puerto los predicadores afeminados no tienen lugar en este puerto porque para predicar en este altar hay que tener hormonas de hombre hay que tener pantalones hay que tener carácter hay que tener virtud hay que tener unción hay que tener autoridad cuanto alaban a Dios amén hay que ser varón de Dios dar un aplauso grande Dios Todopoderoso mi alma te alaba Señor aleluya busqué la versión latinoamericana fuerte lo que dice la versión católica latinoamericana predica la palabra insiste a tiempo y a destiempo rebatiendo amenazando aconsejando siempre con paciencia y preocupado de enseñar pues vendrá un tiempo en que los hombres ya no soportarán la sana doctrina sino que buscarán una multitud de maestros según sus deseos estarán ávidos de novedades y se apartarán de la verdad para volverse hacia puros cuentos la vulgada latina dice predica la palabra de Dios con toda fuerza y valentía insta con ocasión y sin ella reprende ruega exhorta con toda paciencia y doctrina porque vendrá tiempo en que los hombres no poderán sufrir la sana doctrina sino que teniendo una comezón extrema de oír doctrinas que lisonjeen sus propias pasiones recurrirán a una caterva de doctores propios para satisfacer sus deseos desordenados cerrarán sus oídos a la verdad y los aplicarán a las fábulas solemne pasaje bíblico este versículo bíblico solamente es para los cristianos no para los cristinos no para los mediocres no para los huishihuashis no para aquellos que andan en Tetongó y los vilos este es un mensaje no para tibios este es un mensaje no para indolentes este versículo este pasaje de la palabra aleluya en estas tres versiones bíblicas es solamente para creyentes ¿cuántos alaban al Señor? es decir analizando estos versos en estas tres versiones podemos pesar el valor la responsabilidad lo difícil complicado y a veces hasta ingrato de la labor de ser predicador del Evangelio sobre todo ahora antes era más fácil ahora es más complicado porque se ponen muchas cosas en riesgo muchos pastores son buenos son hombres de Dios pero no tienen carácter entonces ¿por qué tienen miedo de ordenar en la casa? de corregir porque se le va a ir la gente yo creo que ningún pastor quiere que la gente se le vaya ningún pastor va a querer tener una iglesia pequeña yo creo que todos los pastores tienen el deseo de crecer de que lleguen muchas almas de que las familias se conviertan de que la gente ofrende cubrir los gastos de la obra tener un buen pasar aleluya tener una iglesia bonita arreglada hermosa pero muchos pastores por esas cosas que son secundarias que son añadiduras sacrifican la doctrina y empiezan a suavizar aleluya así que todos los hermanitos yo sé que usted lo hace con amor que me han dicho pastor tenemos miedo tenemos temor ¿qué cosa tiene temor hermano? que cuando usted vaya a México con la pastorita vuelva cambiado le vuelvo a repetir hermano como en 10 días voy a cambiar una enseñanza que llevo 24 años metido en mi corazón antes va a cambiar el diablo cuanto me dicen amén porque el hombre que es de Dios se mantiene en lo que ha aprendido cuanto me dicen amén persiste en lo que has aprendido dice Pablo a Timoteo alabamos al Señor fuera por esto hermano por eso que una mujer no puede ser pastora puede ser la esposa es pastor pero no puede pastorear en una iglesia con todo el respeto que me merecen las mujeres se imagina aleluya que fuera la pastora la que manda todo esto se la comen viva algunos de ustedes si algunos de ustedes son medio fregados conmigo o pongo uno de ustedes aleluya que por cualquier cosa se derrite porque no le pagaron el fin de mes aleluya pierde la fe porque quedó en pan aleluya o se le pinchó un forro o se le acaba el aviamiento lo podría usted poner aquí a ese predicador a dirigir una iglesia yo siempre he dicho esto escuchen cuando uno predica si son 500 y están todos con los oídos buenos son mil oídos que te están escuchando son casi mil ojos que te están mirando lo único bueno que son 500 lenguas que se están moviendo ¿cuánto alaban a Dios? mi alma por lo menos la mitad yo no sé si están ciertos porque en estos días con mi esposa hemos escuchado una de cosas de profecía de sueños que nos han entregado aleluya yo no desecho nada solamente analizo pero una hermana me decía pastor tenga cuidado porque hay dos varones en la iglesia que están muy cerca suyo y que no son sinceros no sé si es verdad pero aleluya por si acaso le pegamos al tiro un pinchazo y dice una hermana escuchó una voz que dijo esos dos quieren ser más que mi siervo Marcos Morales alaba lo que él mire pero no te va a ser muy difícil si querías escuchar el piso hermano te va a ir al revés te va a ser muy difícil porque aquí tú no estás aleluya en la JV aquí no está en la asamblea de Dios aquí está en una iglesia seria aquí no es una cosa fácil porque esta es una iglesia que tiene el respaldo del Espíritu Santo hay una poderosa palabra hay una unción aleluya gloriosa cuanto dicen amén no es que seamos mejor pero Dios sabe a quien ha ungido con su Espíritu Santo en este lugar cuanto dicen amén dale un aplauso grande al Dios todopoderoso mi alma te alaba aleluya gloria a Dios para siempre santo es el que vive sabe porque hay una parte que indudablemente es llamativa es atractiva cuando sobre todo a los varones les pasa ven al pastor que sube al revés de teno una buena corbata dicen pucha a mi me gustaría aleluya subir al altar el día domingo si yo también tengo una palabra si el pastor aleluya cree que él no más predica el pastor cree que Jehová está con él no más no sé a quien le escucha esa palabra en números capítulo 15 16 parece o no que era Coré Datán y Abirán que quisieron hacer una confabulación y juntaron unas 300 aleluya de los mejores porque no eran 300 esos que no dien más ni ofrendas eran 300 príncipes de la congregación de Israel y se rebelaron contra Moisés y Aarón y le dijeron aleluya a Moisés acaso por Moisés por Moisés y Aarón solamente habla Jehová acaso no toda la congregación es santa claro no que es verdad toda la congregación era santa pero Dios escogió a Moisés algunos dicen que Moisés era tartamudo no sé si en verdad lo era aleluya quizás era tartamudo pero quiero decirte algo puede ser que un pastor sea aleluya gordito chiquito analfabeto hasta tartamudo pero si Dios está con él Dios le va a respaldar cuántos alaban a Dios amén mi alma te alaba Jehová y para que Dios te puso a mi lado ¿sabes para qué? para que tú me colabores en el ministerio así que no venga hay nada que aleluya que eres más grande que el pastor porque no eres más grande que el pastor si yo aleluya te he enseñado la Biblia dice en cuanto aleluya la relación que tenía Jesús con su discípulo el discípulo no puede no puede imposible el discípulo no puede ser mayor que su maestra bástele al discípulo ser como su maestra ahora si llega un momento que te vas de aquí Dios te levante tienes un ministerio más grande pero ya no vas a estar conmigo pero mientras usted esté aquí usted no puede ser más que el pastor ¿cuántos alaban al Señor? yo sé que algunos van a decir alza que el pastor se cree superior no estoy hablando no en cuanto al tema de la salvación estoy hablando en cuanto al tema de la responsabilidad ya pues ven para acá pues súbete aquí hermano dirige una iglesia como yo decía hace años atrás los hermanos ya por mano usted quiere aleluya sí a mí me gustaría estar en el canal 54 me gustaría aleluya a mí porque yo también tengo buena voz y tengo mejor voz que el pastor tengo voz estéreo yo no ni siquiera hablo en AM hablo en FL yo tengo unción tengo teología el Señor también me usa ya pues vengase para acá por mano todos los sobredimos se los lleva a usted hasta buena esa pero también todos los problemas los achaques las dificultades los problemas aleluya visitar a los hermanos aguantar los cagüenes los pelambos de la gente usted también se los tiene que llevar se acabó el aviviento en esta tarde por eso Pablo les dice no cualquiera Timoteo tenía un llamado amén por eso que es muy difícil hermano por eso la otra vez dije algo en la radio yo sé que todos estos jóvenes se quedaron afectados con lo que yo dije porque algunos malinterpretan a mí a veces me dicen pastor sabe usted que hay un joven que se levantó aleluya en la serena hay un joven allá en Puerto Montt hay un joven ahí en el sur de Santiago en el norte de Santiago que se levantó con una palabra que Dios lo está usando que predica la sana doctrina que es evangelista que cuando predica se salvan almas gloria a Dios que tiene una iglesia está haciendo eventos yo me gozo me alegro pero yo digo de aquí a 10 años si Cristo no viene quiero verlo igual como está porque a veces uno se hace una ilusión que escucha un predicador y dice no parece que este es bueno este se va a levantar en Chile este va a mantener la palabra en dos años se desinfló alaba lo que él dijo por eso no es fácil hermano aleluya y usted no se meta donde no tiene que meterse ¿cuánto dicen amén? hoy más que nunca es urgente que los predicadores podamos valorar nuestra tremenda responsabilidad debido a que en estos días la gente simplemente no querrá sufrir la sana doctrina que la gente buscará otras voces otros mensajes otras experiencias y otro tipo de predicadores habrá una proliferación es decir una multiplicación un crecimiento impresionante de falsos maestros y una gran gama de nuevas doctrinas que embaucarán a miles de personas ¿quién me puede subir una silla para acá? somos una silla no voy a dar el nombre pero el otro día fuimos a aleluya al sur fuimos a una radio y un pastor que tiene ¿cuántas horas? como 10 horas diarias en una radio entonces nosotros llegábamos aleluya bien ordenadito y él llegó y se sentó así hola ¿cómo están? dijo usted dirá que aleluya yo estoy juzgando pero ¿usted cree que un siervo de Dios se puede sentar así? yo dije estoy aleluya ¿dónde estoy aquí? en el far west en la ponderosa de colina ¿un siervo de Dios sentarse así hermano? ¿sí? chascón de polera hola ¿cómo están? y usted se va a reír pero no estoy mintiendo los hermanos que me acompañaron saben está aquí el hermano Guito el hermano Roberto y saludaba así igual que los mundanos ¿cuánto hablaban a Dios? y yo dije no si yo fui enseñado en otra cosa hermano ¿cómo un pastor se va a sentar así? ¿sabe hasta que un siervo de Dios no se nota mire un siervo de Dios un obispo un pastor tiene porte hermano es serio no es que no se ríe pero es un hombre serio tiene credibilidad ¿sabe cómo tratar a la gente hermano? ¿cuántos dicen amén? entonces después que ese pedicador solo va a predicar ¿cómo uno le va a creer a Aleluya cuando predica? porque alguno hasta cambia la voz y dice hola ¿cómo están hermano? y después habla en la radio y dice buenas noches les habla el pastor evangelista Luis Alberto Sepúlveda González y usted lo vio después hermano como habla como Aleluya se viste ¿usted cree Aleluya que un predicador puede tener ese carácter? muchos quieren predicar hermano tienen un hogar destruido con todo el respeto que me merece usted se le ha hecho yo el hogar Aleluya pero hermano ¿cómo uno va a poder predicar si ni siquiera la esposa la acompaña? yo sé que esto ofende a muchos pastores yo tengo la bendición de tener a mi esposa conmigo a mis hijos todavía en la iglesia pero ¿cómo pueden haber predicadores hermano que están separados hace no sé cuántos años? algunos están hasta demandados hermano Aleluya por pensión alimenticia y después suben a predicar yo no digo Aleluya que se van a ir al infierno pero hermano entienda bien Aleluya mire es preferible que un pastor ordene su casa y después si puede sube a predicar al altar cuanto a mí sean amén un aplauso grande para el Dios todopoderoso mi alma te alaba Señor Aleluya contrario hermano todo esto en estos días tanta confusión de pecado de maldad de apostasía herergia y engaño lo que menos tenemos de lo que más carecemos y de lo que más necesitamos son verdaderos predicadores ungidos por el Espíritu Santo y con autoridad bíblica porque hoy día con todo el respeto que me merecen los escoristas sobran los cantantes sobran los músicos sobran las bandas sobran los dúos sobran los tríos sobran los cuartetos sobran los apóstoles locutores levitas pastores y líderes pero carecemos de profetas predicadores heraldos hombres de Dios de verdad con autoridad espiritual moral con base y fundamento bíblico le puede rendir una ofrenda de aplauso grande Dios Todopoderoso mi alma te alabas y voy y le pregunto aleluya a la hermana que nos pedó ese pastor ¿cuánta gente tiene? como 5 personas no es que yo me esté riendo hermano porque todos comenzamos con pocas personas pero ¿para qué yo me voy a hacer hermano aleluya el apóstol si estoy caro como pastor de verdad me enferman esos que salen en la tela aleluya y chilenos pues hermano dicen aleluya tengo un ministerio de apostolado yo digo hermano mire no han resultado ni un muerto porque que yo sepa los apóstoles aleluya hicieron milagros pues hermano ellos no salen resfriados y son apóstoles y ya no se conforman con ser apóstoles de la iglesia ahora son apóstoles de las comunicaciones dicen tengo un apostolado en comunicaciones enfermitos enfermos tan enfermos aleluya tan enfermos de fama sedientos de poder de adquirir aplausos aleluya hermano ¿saben? me decían en Centroamérica nace en América hace poco una nueva forma de aleluya ministrar ahora ya no son obispos presidentes de concilios evangelistas maestos ni apóstoles ahora son patriarcas y alguien me preguntó con mucha razón me dice pastor estos apóstoles que hay ahora ¿quién los ungió? lo mismo me pregunto yo ¿quién los ungió? y habría que montarlos y a ti no voy a decir porque sale muy feo y a ti ¿quién te ungió? porque hermano bíblicamente para que un hombre sea llamado al ministerio pastoral primero tiene que ser llamado por Dios otra cosa más no se me sienta nadie tiene que ser bautizado con el Espíritu Santo tiene que ser aleluya una llama encendida ¿cuántos dicen amén? lo otro tiene que tener una palabra y otra cosa muy importante tiene que tener un cuerpo de presbíteros que lo haya ungido si a Timoteo aleluya hubo una imposición de mal sobre él por los presbíteros no por el compadre el amigo porque ahora se hace así de repente hay un pastor que anda con esta cuestión del espíritu del apostolado que la regeneración profética la generación de conquistas aleluya la generación de recambio el renuevo aleluya y suelto la palabra y suelto la palabra y andan soltando palabras y hablan de aleluya este nuevo sistema de como hay que declarar fe y aleluya y que la iglesia tiene que llenarse impregnarse de la visión conquistadora y que tienes que declarar aleluya en victoria declarar positivo declarar sanidad declarar milagro y que tu boca es profética si algunos ni se la alaban alaban lo que el vive oye una cuestión espantosa ¿cuántos dan un aplauso señora? mi alma ataraba gloria a Dios un aplauso grande para el que vive ¿saben lo que les pasa a ellos? mucho como ya aleluya quieren ya no se sienten conformes con su ministerio buscan un amigo aleluya un pastor soy amigo de ellos oye ¿cómo estás? bien ¿cómo están tus ovejas? y ahí estamos tirando barrigas estamos aleluya entramos en guerra espiritual se levanta a las 11 de la mañana estamos ahora aleluya haciendo preencuentros encuentros y posencuentros estamos atando demonios pero como malo la cabeza le hacemos llaves lo tenemos atado ligado encadenado aleluya tenemos un diablo colgado así así los diábolos están pero todos atados y le dice te quiero invitar a mi iglesia a predicar y el otro es el obispo y después aleluya le dice ya ahora que predicaste en mi iglesia quiero invitarte a mi casa a tomar tecito le dice sabes que estoy sintiendo un llamado al apostolado y necesito a alguien que me ponga las manos tú entendís y el oso como aleluya se vende por un plato de lenteja por un café cortado con galletas con talaban a Dios entonces antes de retirarse dice ya arrodíllate te voy a ungir y anda por ahí aleluya incluso algunos pastores que andan profetizando cuidado con las profecías entonces yo los invito a predicar estoy hablando hipotéticamente y para congraciarse conmigo al final cuando aleluya va a terminar el mensaje dicen Marcos así dice el Señor Dios te ha levantado en este país como el apóstol de la apología eso se ve todos los días en la iglesia hermano ¿me entiende? es como un trueque aleluya es como un pelo a pelo o sea yo te invito a mi iglesia te hago una ofrenda te paso el altar pero tú me tienes que entregar delante de toda la iglesia una aparente palabra profética que viene del tercer cielo mentira yo creo que no viene del tercer cielo ni siquiera del corazón humano quizás venga de las fauces del infierno ¡amén! ¡alabar a Dios! ¡amén! mi alma te alaba Señor gloria a Dios para siempre porque le quiero decir algo así pero con harta sinceridad ¿usted no piensa hermano que yo podría perfectamente estar trabajando autónomo sin pastor solito nomás con toda esta gente que tenemos? ¿sí o no? claro si yo ya no debería ser aleluya pastor evangelista yo ya debería ser apóstol maestro una vez estaba en Valparaíso y un joven yo sé que lo hizo de todo corazón después que yo prediqué me dijo pastor Marco le quiero decir algo realmente fui bendecido por su ministerio y usted usted me dijo tiene tres ministerios dije ¿cómo tres? usted es pastor evangelista y maestro entonces el diablo podía haberme soplado al oído le faltan dos nomás ¿entienden? entonces cuando alguien a mí me empieza a tirar con esas cosas otra hermanita que también lo hizo con mucho cariño me llamó y me dijo usted es el Gigi Ávila de Chile estoy caro papastor y voy a ser el Gigi Ávila de Chile me falta todo esto y si tú crees que eres el Gigi Ávila de Chile cuando tengas 45 años de ministerio predíquese en el Parque O'Higgine y Dios te use para salvar 37.000 personas en 21 días de campaña y te levantes todos los días a las 4 o 5 de la mañana y ayunes por lo menos en tu vida una vez 41 días a lo mejor creo que puede ser el segundo Gigi Ávila de Chile así que me conformo con ser sencillamente un hijo de Dios y un siervo de Dios y con eso basta y sobra tanto salaba a Dios amén mi alma te alaba señor y lo otro que tienen los pastores inflando a los coristas dicen Dios bendiga a los levitas a los ministros de alabanza y los otros llenos de ego hermano yo he visto algunos levitas carnales mundanos unos guatones que ni ayunan tocando el bajo y masticando chicle el jefe de coro le vio apolariado como con 5 hermanos en 2 años un aplauso grande para el señor puros carnales puros mundanos a todos esos jóvenes carnales chascones con pírsel han ido con colitas hay que bajarlos delante del coro hay que quitarles el bajo quitarles la guitarra mandarlos orar mandarlos ayunar que se vayan a las calles a perrecar a ganar almas que se conviertan que Dios los llene los bautice con Espíritu Santo para que después puedan tocar un instrumento en la casa de Dios le das un aplauso grande al Dios Todopoderoso basta de gente carnal hermano en los coros llenas de arrogancia de soberbia de orgullo de mala gloria mi alma está la baja que no se le me pregunta si en esta noche entrara Jesucristo aquí en persona ¿podría usted quedar de pie delante de él? porque yo no podría yo creo que la mayoría de nosotros caeríamos de rodillas ante él ¿por qué caeríamos de rodillas? porque tendríamos que reconocer nuestra pequeñez nuestra pecaminosidad nuestra insignificancia que somos lo que somos por gracia de él tendríamos que reconocer que aquí el único grande el único digno el único que se merece aplausos ofrendas alabanza la gloria la honra es Jesucristo es Jesucristo de Nazaret y nadie más solo él es grande ¿cuántos lo alaban el rey de reyes y señor de señores mi alma te alaba Jehová alabado sea el que vive eso levanta una ofrenda de alabanza grande para el Dios del cielo mi alma te alaba Jehová mi alma te alaba Jehová verdaderos predicadores para una verdadera iglesia es lo que necesitamos bendito sea el señor una de las características de este último tiempo hermano la arrogancia la soberbia de los hombres de Dios llenos de petulancia los pastores carecemos de humildad estuve 13 años en una corporación que yo amé todavía estimo esa corporación no me puedo olvidar de mis orígenes de mis raíces de mis comienzos de mis principios y aprendí cosas muy buenas en ese lugar pero hay algo que de verdad estoy delante de Dios en 13 años nunca nunca jamás nunca vi pasar pastores al altar nunca menos los prefítulos los prefítulos para caeciar arriba eso para eso eran mandados a hacer algunos porque había algunos aleluya de verdad hermano yo sé que era fuerte y yo a veces lo quise decir pero era difícil decir esas cosas habían prefítulos que eran igual que el viejo profeta estaban en desuso estaba predicando un evangelista con el fuego del Espíritu Santo y el prefítulo estaba así aseguro que si estuviera en el cine no estaría nada aleluya que estaba haciendo y de repente se movía el Señor y comenzaba aleluya a moverse el Espíritu Santo y la gente danzaba salían hermanitos danzando corriendo por los pasillos hablando en lengua a veces el Espíritu Santo tomaba el coro pero los prefíteros no los tomaba el Señor no hablaban en lengua como diciendo gózate pueblo los miraban así ya sentían con la cabeza y decían y decían y esto estos que son son pinguinos son momias a esto no nos toca el Espíritu Santo ¿saben que aleluya desde pinte por ahí a algunos se les corría se les corría una lágrima así pero una una lágrima como la de Salvo Reyes una lágrima no más por aquí pero tenía que ser mucho así una 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 ve a las quinientas por mano pero de verdad nunca entonces yo pensé tenía este concepto equivocado que un pastor un oficial un predicador aleluya un diácono menos un obispo no tenía que pasar al altar pensé eso y me di cuenta hermano que nosotros los ministros los predicadores las mujeres que son líderes de la iglesia porque aquí hay unas hermanas que son líderes jamás las veo pasar al altar será porque tienen que contar la ofrenda no sé pero nunca las veo pasar al altar si una vez un hermano de aquí le dijo a su esposa le dijo oye ¿y tú ¿cuándo vas a pasar? ¿cómo siempre va a estar bien? me aseguro que si yo hago el llamado ahora el 80% de los que han pasado son puros hermanos nuevos ya hay algunos que vienen conmigo a San Francisco que hace como 25 veces tenían que haber pasado aquí se acabó el avivamiento en esta noche si por mano o yo no necesito pasar aquí al altar a reconocer que soy un pecador ¿sabes lo que le dije a un hermano? aleluya no importa quien sea se lo cuento porque esto lo tengo que decir aleluya le dije hermano usted debería dar gracias a Dios que está en el coro porque usted fue sacado del lodo aleluya del pecado de la mugre y debería dar gloria a Dios que está ahí tocando aleluya una guitarra porque usted no es digno de estar en el coro y él me miró y yo le dije tampoco yo soy digno de estar aquí en el altar aquí nadie es digno de nada Apocalipsis dice que el único digno es Jesucristo el Cordero que fue inmolado es digno en el cielo en la tierra y debajo de la tierra no se halló ninguno digno ¿cuántos alaban a Dios amén? los coristas denle una ofrenda alabanza por el privilegio la honra de que Dios los haya considerado para que estén tocando un instrumento ahí ¿cuántos alaban al Señor amén? y pobre del predicador que ve aquí que se sube inflado cuando de repente uno ve que aleluya hay jóvenes predicadores que suben así no, si los fly te caminan así en la población no caminan así y porque ya predicaron dos veces hermano cree que ya le voy a estar en el cielo no sabes nada está recién comenzando te lo voy a decir así aleluya porque estamos predicando desde la semana pasada que estamos predicando así no te le ha caído el ombligo espiritual todavía te falta todo esto jovencito dale gloria a Dios que Dios te está usando así que no vengáis nada creerte aquí aleluya Marcos Morales Junior alaba lo que él vive un aplauso un aplauso grande para el Señor alabado sea Dios ya vamos a terminar aquí hay un pasaje que me ha bendecido mucho dice la Biblia en Jeremías 1.9 y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová he aquí he puesto mis palabras en tu boca y Dios le dice a Ezequiel profetiza sobre estos huesos y diles huesos secos oíd palabra de Jehová mucha gente dice pastor tengo una palabra y no tiene palabra así que cuidado hermano no nos no nos comencemos a enfermar no nos comencemos a creer lo que no somos Pablo dice a los romanos ninguno tenga mayor concepto de sí mismo que el que debe tener si no piense de sí mismo con cordura amén con equilibrio gloria al Señor por eso yo sé que a alguien le habló al Señor cuando yo di a entender esto porque yo no sé una vez me criticaron porque yo reconocí públicamente que no tengo discernimiento de espíritu que quiere que le hagas eso es un don yo no lo tengo me gustaría tener un discernimiento de espíritu para saber por qué me estáis mirando con esa cara ahora mi alma te da porque eso es verdad dicen en el mundo no sale en la Biblia caras vemos corazones no sabemos y puede ser que mucha gente que se acerque al pastor no se acerque con buenas intenciones tenga otras intenciones ¿entiendes? en un tiempo algunos pastores no digo que todos se acercaron a mí porque querían escalar y yo no me di cuenta porque no tengo discernimiento de espíritu claro que tan tonto no soy ¿entiendes? entonces no estaban buscando de verdad una bendición estaban buscando sacar provecho porque es así cuando un pastor está bien está bendecido tiene ministerios prósperos por misericordia del Señor mucha gente se va a pegar al lado de él no todos con buenas intenciones pero si ese pastor tiene un problema si ese pastor pasa por un momento complicado esos van a seguir salen todas arrancando igual que las ratas y las cucarachas y las lauchas como dicen los lolos salen de chasca un aplauso grande para el Señor amén mi alma talada Jehová gloria a Dios así que no sé quién quiere predicar el elmiércone en este lugar y los otros hermanos cuando usted predica el miércoles viene predica un mensaje sencillo simplecito nomás hermano porque usted está recién comenzando por eso en la plaza de armas hermano se ponen a predicar y predican y predican y hay fuego no hermanito en la plaza cuando usted predique predique breve conciso y cristocento no se meta usted en problemas que algunos alegría quieren empezar a derribar las torres gemelas por hermano no usted tiene que entender hermano que esto mire este es un camino muy largo para mí de verdad le digo no es fácil yo doy gloria a Dios por el Dios que sirvo doy gloria a Dios por la esposa que tengo doy gloria a Dios porque yo tengo una gran cantidad de gente que dobla su rodilla por mí no solamente aquí a mí me llaman todas estas viejitas todos estos hermanitos que me dicen pastor todos los días en mis oraciones matinales o nocturnas tengo un ratito para decir señor guarda tu siervo el pastor Marco cuídalo señor líbralo señor úsalo señor respáldalo señor afírmalo señor dale fortaleza señor bendice a su esposa guarda a sus hijos y si el diablo no ha destruido mi casa mi familia a mis hijos esta obra a mis líderes es porque hay una iglesia que se arrodilla clama unge aleluya el altar con sus lágrimas cuando ora para que cuando yo suba aquí esto alega reviento en poder y en gloria de Dios dar un aplauso grande a Dios todopoderoso mi alma te alaba mi alma te alaba mi alma te alaba mi alma te alaba oh bendito sea su santo nombre porque un día vamos a tener que llegar delante de Dios y Dios llamará a sus siervos los que él llamó a predicar y verá también cómo trabajaron sus colaboradores que tan fiel fueron como oraron ayunaron y gemieron por ese hombre y le colaboraron y le levantaron los brazos cuando ese hombre tuvo debilidad y cuando ese hombre se debilitó y lloró y a lo mejor lo quiso dejar todo estuvieron ahí esos hombres que realmente valen los que realmente son de verdad los ochos no van a sanar después dicen que el partón marco es revanchista porque muchos de los que se fueron quieren volver ahora a subirse el carro a la victoria no, no, no vuelvan nada no los quiero aquí y no es soberbio ay que orgulloso no es nada soberbio es convicción sí o no claro voy a ponerte un ejemplo sobre todo los que fueron chorros los que fueron parados los que peleaban los que se metían en mochera eran mocheros ¿cuántas veces aleluya a tus amigos en un momento en que había que echarles y te dejaron tirados y tú te diste cuenta que tenían que haber estado contigo viraron estaban todos ocupados todos tenían que ir a tomar once y te dejaron peleando solo y te las dieron ¿se acuerdan cuando te las dieron? porque no me diga amigo usted siempre pegó porque muchas veces a uno le iba a estar más para la pegar ¿qué para pegar? ¿cuántas las van a ver? y te las dieron ¿cuál fue el sentimiento suyo? en ese momento en que yo necesité a mis amigos eso con los que fumaba tomaba las jaranas las fiestas los bailes las mujeres la marihuana el copete el trago la heroína la cocaína no estuvieron cuando yo lo necesité y me dejaron solo no sirve y cuando volvieron aleluya a buscarnos dije no pasa nada ustedes no son de verdad una hermana me dijo a mí una hermana que fue de mundo una hermana que fue vivida me dijo yo aleluya me moví entre traficantes drogadictos prostitutas homosexuales y a veces vi más lealtad en esa gente que en la gente de la iglesia eso dijo esa mujer porque esa gente decía los verdaderos amigos no te dejan en ningún momento así que si alguien me está escuchando que se fue y quiere volver no vuelva nada busquen una iglesia sana o china mejor que la mía hay muchas iglesias mejor que no vuelvan nada porque no tienen ni un brillo ahora alábalo si puede claro ¿qué pensaría usted hermana que su esposo la deje en el momento de sufrimiento de dolor la deje tirada y cuando usted después pasó el momento de la dificultad se sanó de la enfermedad le vuelve a decir sabes mi amor en estos seis meses que estuve lejos de ti me di cuenta que sin ti no puedo vivir palo por la cabeza alábalo que le digo mire para donde nos fuimos pero en proverbios capítulo 17 versículo 17 dice que en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano como un hermano en tiempo de angustia cuando el hermano de mi suegra aleluya cayó la mayoría de los que lo idolatraban lo abrazaban lo idolatraban salieron arrancando ¿sabes lo que han hecho muchos canallas con el evangelista Gigi Ávila que fue una bendición en Chile ¿cuántos años? no, ya no sirve está viejo sí, está viejito sí, ya no tiene a lo mejor la fuerza de antes sí, ya no tiene la claridad para predicar pero Dios lo usó para bendecirnos y yo no puedo morder la mano del que me dio de comer ¿cuántos dicen a mí? un aplauso grande para el Señor ¿cuántos alaban a Dios? póngase de pie póngase de pie ahora quiero hacer un llamado sobre todo a la gente antigua hermano y quede a Dios que ojalá pase más gente antigua que nueva aquí al altar a ponerse en el lugar donde Dios quiere que tú estés amén a ponerte en ese lugar que Dios quiere que tú estés vamos a orar pase aquí venga no lo quiero obligar si usted no siente de pasar no se preocupe no piensa que yo no piensa que yo lo voy a juzgar pero hay muchos aquí que tienen que pasar y sobre todo gente antigua que tiene que volver a la batalla sobre todos los días que estamos viviendo hermano gloria al Señor que Dios les bendiga mi alma te alaba